Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, no sé si están enterados de que Tania Locelli, esta supuesta mujer de alto valor, que es madre soltera, con más de 30 años de edad, que vende cursos de $9,000 dólares para enseñarle a las mujeres a obtener el compromiso del 10% de los hombres. Acaba de terminar su compromiso. Una relación de dos años más un año de compromiso. Pero resultó que todavía no se podía casar porque todavía estaba casada de su anterior pareja. En resumen, una madre soltera de más de 30 años de edad, divorciada, y cuya última relación fue un completo fracaso, ya que no logró obtener el compromiso del hombre, le enseña a las mujeres cómo obtener el compromiso de hombres de alto valor. El chiste se cuenta solo. Hice un video reacción a un TikTok realizado por una de sus seguidoras más fieles. En ese video, la creadora de contenido menciona de que el hombre tiene que ser privado, no tiene que tener redes sociales. Que Tania Luceli no se fue con las manos vacías, ya que le extrajo una fuerte cantidad de recursos a este hombre. Le sacó un negocio, viajes, bolsas, entre otras cosas. Y le pide a las mujeres que sean interesadas. Una de las principales reglas de Tania Luceli es que una mujer nunca se tiene que comprometer, ni procrear, ni casarse con un hombre más joven que ella o de la misma edad. Siempre deben de buscar a hombres mayores. Y es en este punto donde esta creadora de contenido describe lo que está sucediendo en la actualidad. Qué hombre joven, guapo, con dinero, con redes sociales se va a querer comprometer. Le recomiendo a las mujeres que busquen a hombres mayores que sean menos atractivos que ellas. Que sean hombres poco agraciados. Porque de esta forma se pueden sentir más seguras de que llegue otra mujer y se los quiera arrebatar. Y lo que me parece todavía más curioso es que la creadora de contenido que realizó este TikTok es una mujer muy poco agraciada y con sobrepeso. Que sigue pensando que puede conseguir a un hombre del 10%. Lo único que puedo decir es que se vale soñar. Soñar no cuesta nada. En el video de hoy vamos a abordar el tema de Al Pacino, Leonardo DiCaprio, entre otros. Mis compas, lleguemos a los 100Ks. No olviden suscribirse, comentar y dar like. Así es que sin más, comencemos. Al Pacino, Leonardo DiCaprio no es alfa. Y no lo es porque él no tiene una familia a la cual protege y provee y cuida solamente a una mujer. Con ella tiene una relación de largo plazo. Al contrario, él sale con supermodelos, superjóvenes, bellas, fértiles, atractivas. Podríamos considerar una mujer merecida. Entonces, este alfa sale con merecidas. O sea, tú quieres... ¿Se dan cuenta, mis compas? Son mujeres mucho más atractivas que esta creadora de contenido. Y normalmente cuando una mujer tiene un mayor nivel de belleza y juventud, su competencia la va a buscar descalificar. ¿De qué forma? Va a mencionar que son mujeres de moral distraída o que son poco atractivas. Pero como no puede emplear ninguno de estos dos argumentos, menciona que son mujeres merecidas. Continuemos. Están en el camino del alfa para salir con mujeres merecidas. Que ellas mismas se autodenominan fértiles, guapas, jóvenes. Entonces, este camino del alfa te vas a llevar con mujeres que no te quieren por ti. Te quieren por tu dinero y por tu éxito y por tu fama. Lo mismo que estas supermodelos. ¿Tú quieres gustarle a estas mujeres para qué? ¿Es que son bonitas para ti? ¿O te han vendido esta idea de que te tiene que parecer bonito cierta cosa? ¿Parecer atractivo cierto tipo de mujer? Y si no es este tipo, ¿entonces no te gusta? Si no le gusta a todos, ¿no me debe gustar a mí? ¿Se dan cuenta, mis compas? Las mujeres ven al hombre como un objeto de éxito. Y los hombres ven a las mujeres como un objeto de belleza. Pero Leonardo DiCaprio es muy conflictivo para estas mujeres porque les recuerda que el pasto no siempre estará verde. Y les recuerdo que un hombre no vino a este mundo a simplificarle la vida a una mujer. El hombre vino a este mundo a perseguir la excelencia. Y si una mujer está dispuesta a aportar y a integrarse a la vida de este hombre, el hombre la va a evaluar y va a determinar si le alcanza para una noche de placer, para una relación o un compromiso. Y si no está dispuesta a demostrárselo, hay una larga fila de mujeres esperando su turno. Los pastos se niegan y se niegan a aceptarlo, pero la realidad es que cuando llegan a los 30, 35, 40 años, se enfrentan con que las mujeres de su edad tienen ciertas exigencias que ellos no cumplen. Y en lugar de intentar trabajar en ellos mismos para tener más que ofrecer, van e intentan manipular a las mujeres de 20 o menos para que acepten su mediocridad. Escucharon bien. Como ve a las mujeres menores como competencia, lo que va a buscar hacer es descalificarlas y avergonzar y sentir culpable al hombre por fijarse en mujeres menores. Pero la tendencia de la mujer es buscar a hombres mayores que ya estén construidos. Las mujeres vinieron a este mundo para competir entre ellas y conseguir a los hombres de mayor valor. Aquí hay un claro ejemplo de ello. No son capaces de salir con morritas que acaban de salir de la adolescencia o siguen en ella con tal de no tener que mejorar. Pero este video no va enfocado en lo negativo, sino todo lo contrario. Hay algo muy rescatable de todo esto. Y es que todas las mujeres estamos evolucionando por igual. Y las mujeres de 20 también están como de a mí no me traigan estos miserias para acá. Están adoptando esta posición de de mí no te quieras aprovechar. Se están dando cuenta que su incipiente calvicie no es un indicador de más estabilidad financiera o emocional. Resulta que ellas sí entienden que si les advertimos es porque nosotras ya lo vivimos. La experiencia nos enseñó que si el vato cuando empiezan a andar o cuando es tu novio se siente frustrado y le pega a la pared en algún momento va a ser a ti. Si desde el inicio te empiezas a hacer sentir culpable porque sales con tus amigos o amigas eventualmente va a terminar alejándote de toda tu familia y personas que te quieren para que te encuentres mucho más vulnerable. Si empieza queriendo controlar pequeños detalles de cómo te vistes o a qué hora llegas a tu casa va a terminar queriendo someterte. Si finge incompetencia o cree que cuidar a sus propios hijos es hacerle a su pareja un favor tú vas a terminar haciendo todo el trabajo. Y como esta realidad de ser indeseables para las mujeres les hace más difícil cada día el tener una... Su solución es desviar la atención a que las de 30 ya están viejas y amargadas y ellos no las quieren. Crispín, ya nadie te cree. ¿Qué pasa? Mis compas, ¿con qué clase de hombre se ha relacionado la morra valiente? Les recuerdo que es madre soltera. Seguramente tiene un extraordinario criterio para elegir parejas. Casualmente las mujeres empiezan a quejarse de que los hombres salgan con mujeres de 20 cuando ellas ya tienen más de 28 años de edad. ¡Qué curioso! Tienen que ganarles su competencia. ¿Y cómo lo van a lograr? Buscando descalificarlas. Pero la morra valiente es una mujer muy solidaria. No veo nada de solidario en descalificar a mujeres menores. Esto es un chiste. Cuando tu pareja es mucho mayor a ti, ¿está mal? Es común en nuestra sociedad que entre parejas haya una diferencia de edad grande. Y es bien visto cuando el hombre es el quien le lleva más años a su pareja. Pero si eres una mujer joven y tu pareja es mucho mayor a ti, te puedes encontrar en una situación de desventaja y vulnerabilidad. Ya de por sí, habitando el patriarcado, las mujeres sufrimos más violencia dentro de una relación de pareja que los hombres. Porque ellos socialmente tienen más poder que nosotras y en el amor no es una excepción. Ahora imagínate cómo se potencializa este poder si tu pareja es mucho mayor a ti. Tú como mujer joven en este tipo de relaciones eres más susceptible a vivir manipulación y otros tipos de violencia psicológica. Y lo más común es la violencia económica. Es horrible saber que en nuestro país y en nuestra región hay incluso niñas casadas con hombres mayores. Adolescentas que buscan salir de su casa y se emparejan con alguien mayor. Pasa mucho. Seguramente conoces a alguien que vivió en una relación así. En el último episodio de mi podcast. Mis compas, la tomadora de decisión final del 90% del gasto a nivel global es realizado por la mujer. La mujer es la que gasta ese dinero, no el hombre. Es por eso que toda la publicidad siempre está dirigida hacia la mujer, no hacia el hombre. Incluso en productos para hombre. La mujer es la encargada de realizar la selección sexual, no el hombre. Continuemos. La chica va a ser padre con 82 años. Sí, habéis escuchado bien. 82 años. En esta historia hay tantas cosas que están mal que es que no sé por dónde empezar. La novia de este señor se llama Nur Alfala y tiene 29 años. Es decir, se llevan 53 años de diferencia. Pero eh, cuidado que el amor no tiene edad. Muchos me vendrán a comentar que ella es una trepa, que está con él por fama, por dinero. Pero la verdad es que Nur viene de una familia de empresarios multimillonarios. Así que en vez de intentar señalarla a ella como la malvada que se aprovecha, quizás deberíamos fijarnos en qué tipo de manipulación ha tenido que hacer este hombre para estar con una mujer 50 años más joven que él. Mis compas, esta mujer manipuló a Al Pacino no por su dinero, sino por sus genes. Me parece indignante que se aprovechen de un hombre de 82 años de edad. Inaceptable. Más fuerte viene cuando leo que Al Pacino ya tiene tres hijos y la mayor tiene 33 años. Como de paranormal ha de ser que tu novia sea más joven que tu hija. Esta noticia ha pasado prácticamente desapercibida. No se ha generado ningún tipo de debate público sobre si este señor podrá cuidar o criar a un bebé. Si hubiese sido una mujer, sería igual. A Ana Obregón se la machacó muchísimo por eso. Y no solo por comprar un bebé, algo que es profundamente horrible, sino también por su edad, 68 años. Se la llamó irresponsable y egoísta por encargarse de la crianza de un bebé siendo tan mayor. Es más, se hicieron muchos comentarios que Ana Obregón al ser tan mayor dejaría huérfana a la niña. ¿Se imagináis la misma reacción con Al Pacino? O como es un hombre, ya partimos de la premisa de que será un padre ausente y por lo tanto le exigimos menos. Porque esto es profundamente injusto y creo que como sociedad tenemos que parar y pensar en por qué aplicamos una vara de medir diferente a los hombres que a las mujeres. Un comentario viene un... Parece un chiste. Un vídeo en el que decía que me parece asqueroso que a DiCaprio le gusten las niñas de 20 años cuando tienen 50. En el sentido de que es un patrón que no ha tenido nunca novia para encima de los 25. Es un modo superante. He recibido mil comentarios de este tipo. Comentarios tipo Si Caprio quisiese estar contigo harías este vídeo o resentida porque DiCaprio no quiere estar contigo. En los que habéis hecho comentarios de este tipo os digo que no proyectéis. Que vosotros veáis a las mujeres como un agujero con patas no quiere decir que todas las mujeres os veamos como una cartera con patas. Y si lo hacen... Y lo hacen todo el tiempo. Pero no solamente se fijan en su cartera, también se fijan en su apariencia física. en su estatus. Entre otras cosas. Os queréis saber que sois muy inseguros. ¿Pensáis que no sois lo suficientemente buenos para que alguien os quiera o se enamore de vosotros? Simplemente se puede enamorar de vuestro dinero. Revisad el concepto que tenéis vosotros mismos. Yo sí estoy diciendo que vosotros veis a las mujeres así porque literalmente lo estáis diciendo que lo único que valoráis de las mujeres es su belleza. Está absolutamente igual que alguien sea la peor persona del mundo que mientras sea guapa y joven es perfecta. Pero vosotros, las mujeres se reducen a eso. a un objeto de deseo, algo ornamental para llevar con vosotros y chulear, supongo. No tengo nada en contra de eso, que cada uno tenga el concepto del mismo que quiera y las preferencias que quiera. Pero lo que yo decía en este vídeo es algo que me habéis confirmado todos. Les gustan las jóvenes porque las mayores tienen traumas con los hombres. Es decir, las que son más mayores y han pasado por lo que es ser joven y que alguien se intenta aprovechar de ti, que alguien que te... por el carrusel. En 20 años más que tú intenté manipularte y no quieren lo mismo. Las de 20, ¿no? Eso, pues, es más fácil, ¿no? Su prime de fertilidad. Sé que te crees que somos un agujero con patas, pero esto no es una granja y somos gallinas a las que enseminan. Las mujeres también tienen derecho, ¿no? a elegir si quieren reproducirse. Y por supuesto que estamos en nuestro prime de belleza porque habéis repetido mil veces que es lo único que os importa. Yo sé que es más triste. Si es que tengáis la mente tan torcida como para ver solo estar con chicas de 20 para poder manipularlas. Si es que sois tan simples es que solo os preocupa que tenga dos melones. Y desde la pantalla ya huele a sudor Chetos y Red Bull. Este vídeo lo hice para todas mis niñas. Tú sal con quien quieras, mi amor. A lo mejor tienes 23, 24, 22 años. Y el señor que te tira a caña tiene 45. ¿Tienes amigos de tu edad? Es que tiene cosas en común con gente de tu edad. Si no es así, ¿por qué crees que quiere estar contigo? No comparte nada con alguien que es de tu edad. ¿Crees que tú seas muy madura para tu edad? Eres madura para la edad que tienes que tener. A lo mejor es que él es muy raro. Y otra cosa que también lo he visto en comentarios. Todos decís de la legalidad y tal. Y lo único que os frena de ir a por menores es que no sea legal plantearos la situación. Porque yo no estaba hablando de legalidad, hablando de ética. Si crees que... Compas, nuevamente mujer viendo a su competencia y buscando descalificarla. ¿Dónde queda la solidaridad entre mujeres? Y número dos, ¿con qué clase de hombres ha salido? Veamos qué tiene que decir este caballero. El amor no tiene edad, tienes un problema. Hay muchos hombres que prefieren a chicas mucho más jóvenes que ellos. Y no es solo porque un físico joven sea más bonito. Es la necesidad de admiración lo que les motiva en muchos casos. Este perfil de hombres busca mujeres a las que consideran, según su criterio, inferiores y que están por debajo de ellos. Ya sea por tener una menor madurez o estatus económico, por ejemplo. La falta de autoestima y de seguridad de estos hombres les lleva a buscar mujeres jóvenes a las que poder enseñarles lo que ellos han aprendido durante esta diferencia de edad que los separa. Así, muchos hombres no buscan a alguien a quien admiren, sino a alguien que les admire. En lugar de buscar a una igual y a una compañera de vida, buscan a una especie de fan, a una seguidora. Los complejos les incapacitan para estar con una mujer con la que poder mantener una relación horizontal, por lo que optan por relaciones verticales donde ellos puedan quedar por encima. Hoy, te animo a que hagas autocrítica y te plantees qué tipo de relación quieres tener y si quieres relaciones igualitarias o paternalistas. Si necesitas inflar tu ego o quieres conectar de verdad con alguien. Mi nombre es Hugo, soy psicólogo experto en atracción interpersonal y si quieres recibir más consejos como este, te invito a que me sigas en Instagram. Nos vemos. Mis compas, lo que hacen los psicólogos por llevar un plato a su mesa. Sí, Hugo, las mujeres sí buscan a un hombre al que puedan admirar y respetar. Se llama hipergamia. Seguramente Hugo es hijo de una madre soltera porque utiliza el mismo tipo de argumentos que emplearía una mujer. Vergüenza y culpa. Esperaría más de un profesionista. Un tipo de casi 40 años dice que el matrimonio es demasiado compromiso y que definitivamente... A mí me causa un poco de risa estas mujeres de alto valor que les enseñan a otras mujeres a que se tienen que conseguir un man con plata, que absolutamente todo por ellas aún sin conocerlas y demás porque tienen una doble moral así como muy extraña. Entonces, un hombre cuarentón que tenga miedo al compromiso o que simplemente dentro de sus planes no es de casarse es un fracasado pero cuando pasa al revés y es la mujer la que no se quiere casar entonces es una mujer empoderada que no necesita de un hombre y demás para ser feliz. es cierto y siento que de verdad es una doble moral tan impresionante porque entonces el hombre sí está obligado a tener dentro de sus planes un compromiso pero las mujeres no y siento que es una visión demasiado desactualizada demasiado antigua pensar que el éxito de una persona entonces está en conseguir pareja en casarse en tener dentro de sus planes un compromiso porque es que casarse es un compromiso tan impresionante no solamente un compromiso es una obligación y las mujeres no ven el matrimonio como una obligación y para una mujer el matrimonio es un gran logro desde lo emocional sino también desde lo económico entonces o sea porque está bien ¿no? porque no queremos que a nosotras nos digan esto y si lo hacemos con los hombres como que no las entiendo porque a la mujer lo único que le importa es lo que le hagan sentir en ese momento y si lo que le dicen no la hace sentir bien va a reaccionar de forma reactiva y emocional es por eso continuemos bueno mis compas eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse o comentar y darle like seros cordiales no olviden suscribirse 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 Gracias por ver el video.